Hola chicos, espero que estén todos super bien al momento de que vean este video muy bien de salud en casa a punto de sus familias Les envío este video explicativo para entender un poco unas diapositivas que les voy a enviar con un poco de materia para que realicen una actividad Es algo super sencillo y la actividad es muy corta A continuación de después de que les explique la materia, yo les voy a dar todas las instrucciones de que es lo que tienen que hacer y de donde tienen que descargar el material Lo que vamos a ver hoy día son el análisis de los personajes en una narración, la caracterización de los personajes Una narración, un cuento, novela, mito, etc. Todo tipo de texto narrativo Lo primero que vamos a ver es que los personajes son seres ficticios, son seres inventados, cierto Que están dentro de un relato y llevan a cabo acciones, llevan a cabo hechos y hacen avanzar la historia Lo que ellos creen, lo que sienten, sus deseos y las motivaciones son el motor de los actos El motor de los acontecimientos, de los hechos, lo que va ocurriendo dentro de una narración Y estos obviamente determinan lo que ocurre en la historia Si un personaje está triste, el personaje va determinando su actitud, su emoción, su sentimiento Va determinando qué acciones va cometiendo Determina lo que ocurre dentro de la historia Entonces para que logremos comprender una narración También debemos conocer las características de los personajes Cómo se relacionan entre ellos, personaje secundario, personaje principal, cierto Cuál es la relación Todo lo que los motiva a hacer una acción Porque por qué hacen las cosas y todo lo que les guía a sus acciones Por qué está haciendo una declaración de amor Por qué está enojado, por qué está nostálgico Todo eso nosotros debemos conocerlo a través de los diálogos que se producen con personaje y con personaje O también con personaje y su interioridad Existen dos modos en el que un narrador presenta esta información La primera es la caracterización directa Que ocurre cuando el autor o el narrador describe directamente los rasgos de un personaje Me dice, este personaje está triste, este personaje está enojado, este personaje está feliz Por ejemplo, un narrador puede describir la edad, la altura y los objetivos del personaje Qué objetivos tiene este personaje en esta narración Se puede encontrar la caracterización directa respondiendo las siguientes preguntas Cómo describe el narrador a los personajes Y qué tipo de conocimientos tiene el narrador sobre ellos Cómo conoce el narrador Los conoce completamente la caracterización directa Y luego tenemos la caracterización indirecta Que la caracterización directa ocurre cuando los rasgos de un personaje se revelan a través de sus acciones De lo que va haciendo, de los hechos Los diálogos que se producen con otros personajes De las interacciones también que tienen con los demás personajes Por ejemplo, un lector puede aprender que un personaje está enojado con otro personaje Cuando, por ejemplo, se burla de él O habla con él en pocas palabras Ya, es cortante como se dice O con una sola palabra O no le dirige la palabra Nosotros nos damos cuenta al momento de leer Que ese personaje está enojado con el otro personaje Porque no le habla, porque le responde mal A través del diálogo, a través de las acciones que hace el personaje Cómo nosotros encontramos A través de qué respuesta encontramos La caracterización indirecta de los personajes Es, qué podemos inferir A partir de las acciones Pensamientos y palabras de un personaje Y qué dicen los demás personajes sobre él Qué hablan los demás personajes sobre él A nosotros nos dicen cómo es un personaje ¿Cierto? Si un personaje, el personaje 1, por ejemplo Está hablando que, ay, esa niña es tan simpática Es tan alegre Nosotros, ¿cierto? Inferimos que es una persona alegre Que es una persona que está bien emocionalmente Y la segunda pregunta es ¿Qué dicen los demás personajes sobre él? O cómo se relaciona con los otros personajes, ¿cierto? Cómo se relaciona con los otros personajes Cómo le hablan Cómo conversan A través del diálogo Siempre estas caracterizaciones se ven a través del diálogo A través del diálogo entre personaje y personaje Personaje 1, personaje 2 Recién les hablé Les dije una palabra Inferir En la última diapositiva tenemos el glosario ¿Y qué es inferir? Es que ustedes extraigan O saquen un juicio de valor O una conclusión A partir de los hechos, propósitos o principios Ya sean generales o particulares Que ustedes infieran Significa que ustedes Intuyen Que ustedes sacan una información Que no está explícita en el texto Que no está escrita ¿Cierto? Pero a través de su racionamiento Ustedes pueden llegar a concluir algo Eso es inferir Eso sería con respecto a la materia Que ustedes tienen que ver Ahora vamos a revisar las actividades Estas actividades que yo les voy a leer a continuación Están en la página del colegio Ustedes las descargan El objetivo de la actividad Es que ustedes analicen Las caracterizaciones de los personajes En una narración ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? Descargar el PowerPoint Que acabamos de revisar Más este video explicativo ¿Dónde lo van a bajar? En un Gmail que yo creé Para todos los cursos Ustedes tienen que buscar En su carpeta de primero medio Está aquí la dirección Y la contraseña Luego de ingresar a la cuenta Gmail Ustedes al costado izquierdo Deben buscar la carpeta con su curso ¿Cierto? Primero medio Y ahí descargar este material Luego tienen que revisar El documento Word Que se encuentra a continuación De este cuadro Para que ustedes puedan realizar La identificación de los personajes Y la aplicación Con los requisitos Que se adjunten en la planilla Las dudas Acotaciones Consultas Todas van directamente A mi correo personal Que es Hb-k Arroba Hotmail.es No el correo donde yo Estoy subiendo material Eso es solo para revisión De material Después Tienen que revisar Los criterios Que voy a evaluar Al revisar Cierto Su actividad Que también están En la página del colegio La actividad La fecha límite Para subirla Es el día 6 de abril A las 4 de la tarde Que es cuando yo vuelva A subir actividades Para ustedes En el asunto Del correo Debe ir su curso Primero la fecha ¿Cierto? La fecha Que yo subo la actividad Por ejemplo Esta va a ser subida El 31 de marzo Su curso Primero medio Su nombre Y la actividad En este caso Es analizar Los personajes En una narración Si ustedes Trabajan en su cuaderno No tienen impresora Me envían Una fotografía De su cuaderno No hay problema Con eso Tiene que ser La fotografía nítida Y también Su letra Su ortografía Y su caligrafía Por favor Revísenla Para que también Sea fácil Poder revisar Sus actividades Vamos a la actividad Guía de aprendizaje Domiciliario Análisis De los personajes ¿Qué es lo que Ustedes tienen que hacer? Tienen que analizar Tres fragmentos Muy cortitos Que les puse aquí Y deben decir Si pertenecen A la caracterización Directa O la indirecta Ya Obviamente Tienen que justificar Porque Ustedes piensan Que es una Por ejemplo La primera Una caracterización Indirecta ¿Por qué? ¿Qué rasgos tiene De la caracterización Indirecta? Tienen que justificar Y la justificación Debe ser Acorde a su edad Y a su curso Ya No le van a poner Porque sí Y esos son Tres ejemplos Solamente Tres actividades Es una actividad Súper cortita Pero que me permite A mí saber Si ustedes Entendieron o no Lo que es la caracterización Directa e indirecta De los personajes Esos chiquillos Si tienen alguna duda No duden Ustedes en enviarme Un correo Espero que estén bien Les dejo un saludo Y ojalá Nos podamos ver pronto Chao ¡Gracias! ¡Gracias!